...de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad. Mega Noticias TBC Casi 60.000 estudiantes de 5 municipios de Guerrero cumplieron más de un mes sin recibir clases debido a que los profesores mantienen cerradas las escuelas por las amenazas que sufren por parte de la delincuencia organizada. En total, 673 escuelas de educación básica media superior y superior de los municipios de Chilapa, Atlistac, José Joaquín Herrera, Citlala y Aguacoxingo permanecen cerradas. Para recuperar el tiempo perdido se están dejando tareas a los alumnos a través de las redes sociales. Tras el sismo del 19 de septiembre se suspendieron las clases para que ingenieros revisaran supuestos daños en 62 escuelas. Sin embargo, el incremento de la violencia y las amenazas de las bandas de narcotráfico hacia el magisterio obligaron a las autoridades educativas a alargar la suspensión. La mayoría de las escuelas cerradas están ubicadas en las cinco cabeceras municipales y en comunidades mayormente indígenas. El secretario de Educación, José Luis de la Vega, minimizó el asunto y aseguró que son menos de 80 los planteles que permanecen cerrados en la Montaña Baja por problemas de inseguridad. De acuerdo con él, existen garantías para que los docentes regresen a laborar esta semana. Sin embargo, en varias colonias de Chilapa las escuelas aún siguen cerradas. Para Meganoticias, TBC, Arlet Palacios.